Bueno, continuamos en el segundo vídeo de la segunda parte de las fuerzas de la disolución, el gran engaño, el gran combate de las fuerzas de Dios contra las del diablo. Novo sordistas, sede vacantistas, tradicionalistas y sus linajes, todos excomulgados, todos fuera de la iglesia católica, por aplicación de las siguientes bulas. La de Pablo IV, cum ex apostolatus officio, fechada el 15 de febrero de 1559. Y la del Papa Clemente XII, in eminenti apostolatus especula, fechada el 28 de abril de 1738. Solo por citar algunas. En este vídeo audio, parte 2 de este trabajo, trataremos de las hijas amorosas de la ramera. Novo sordistas, conciliaristas, falso vaticanos secundistas, sede vacantistas, tradicionalistas y todos los que devienen de sus linajes en todas partes del mundo, a partir de su formación y existencia post-1958. Para demostrar lo dicho, tomaremos un par de ejemplos de lo que sucede actualmente para los Daniel Chávez y Roberto Muñoz Rodarte del mundo. De los Marcel Lefebvre, fundador de la llamada fraternidad sacerdotal San Pio X. De todos los que han sido falsamente consagrados obispos y ordenados sacerdotes. Y de los consagrados, de los consagrados, etc. Así, hasta el infinito, si Dios no viene antes. De los Pierre Martín Godintouk y todos sus falsamente consagrados y ordenados. De la Sociedad Sacerdotal Trento, de Palmar de Troya, del Instituto Mater Boni Concili, de la Compañía de Jesús y de María, al frente con Morelo. Con Pibarunas, de la Congregación de María Reina Inmaculada. De los devenidos de Dolan y Sambor. Y de Dolan y Sambor. De la secta de Clarence Kelly, un lefebrista. De los George Denantes. De Francis Skurkart. Y de los Carlos María Viganó. Sambor, Secada, Williamson y otras hierbas. De los Quetino, tucista. De los Ramiro Rivas, falsamente ordenado por el falso Richard Williamson. Y Rodrigo da Silva. De los Fray Tiago de San José, también ordenado bajo condición por el mismo Richard Williamson, ex Fraternidad San Pío X. De los Juan Carlos Seriani. De los ya fallecidos, como Basilio Méramo, también ex Fraternidad San Pío X. Y de todos los que andan vagando por el mundo, diciéndose sacerdotes y obispos. De las monjas, con cargo de madres superioras. De la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y de todo su linaje. Junto con los tucistas y su linaje. De los que hablaremos más extensamente. Que son falsos de toda falsedad. Y hacen el trabajo del anticristo. Ejercen engaños nacidos como los cuernos de la bestia que llevan a adorar a la primera. Y están llenos de blasfemias, sacrilegios, herejías, cismas y apostasías. Personas, grupos, asociaciones. Todas ellas sin Papa y contra el Papa. Renegadores seriales de la autoridad del Papa y de la Iglesia. Que aduciendo estado de necesidad. Se han creado ellos mismos cabezas de la Iglesia. En sustitución de la máxima autoridad. El Papa. Por ello todos ellos sin excepción. Son herejes, sismáticos y apóstatas. No pertenecen a la Iglesia católica, apostólica y romana. Son parte y forman parte del gran engaño. Con el que Satanás intentaría hacer caer a los hijos de Dios. Los elegidos de Dios. Si esto fuera posible. Y no lo es por la promesa divina de Jesucristo. Ahora podemos continuar. Teniendo en claro que la Iglesia, que tiene asiento en las estructuras del Vaticano. Y todo lo que a ella concierne. Es la Iglesia del hombre. De la que ya hablamos en la primera parte de este trabajo. De reflexiones personales. Y en las que me fundamento para sostener. Que todos estos son lobos revestidos de cordero. Usurpadores y ladrones. Que han entrado por otra puerta. Que no por la de nuestro Señor Jesucristo a su redil. Y aquella profetizada. Como el que habría de venir en su propio nombre. Impondría la abominación desoladora. Erradicando el sacrificio perpetuo. Y comenzaría el tiempo de la gran tribulación. Habiendo nacido de en medio de la apostasía. Y que en él y por él se recapitularía toda la iniquidad. Y daría paso de la gran apostasía a la gran tribulación. Y a la abolición del sacrificio perpetuo. Podemos entonces entender el por qué sostengo con otros. Que el novus ordo es la secta montiniana del anticristo. Y que las ramificaciones de ella. Son las sectas anticatólicas. Sede vacantistas y tradicionalistas. Que buscan destruir la fe. Suplantando a la esposa. Con la ramera profetizada. Para demostrar las invalideces e ilicitudes. De todas esas consagraciones de obispos. Y ordenaciones sacerdotales. Con sus consiguientes falsas misas y sacramentos. Tomaremos algunos ejemplos puntuales. De los más conocidos y difundidos. A partir de aquí, seguimos. Para los Daniel Chávez y Roberto Muñoz Rodarte del Mundo. Para los que siguen la postura de canales. Como Vaticano Católico. Francisco Noés Pedro y Pedro Perenne. De la escuela de la nueva y falsa religión. Llamada Sede Vacantista. Y de muchos otros. Que supuestamente difunden la fe. Como Arturo Periodista Católico. Rosa Mística Tradicional Radio. Para los de adelante la fe. Y muchos otros. Todos aquellos que pertenecen a canales. Donde se difunde la falsa fe católica. Sea desde el Novo Sordo. Sea desde el Sede Vacantismo y Tradicionalismo. Unos asumiendo como papas. A los reyes del Anticristo. Todos ellos herejes, sismáticos y apóstatas. Y por el otro lado. Los que se han creado una iglesia sin papa. Donde cada uno se levanta como autoridad propia. En los falsos obispos y sacerdotes vagos. Acerca de los Carlos María Viganó, decíamos. Y también de los Ramiro Rivas y Rodrigo de Asilva. De los Fray Tiago de San José y de las sociedades sacerdotales Trento, entre otras. De los Juan Carlos Seriani. De los Basilio Méramo. Y de todos los que andan vagando por el mundo. Diciéndose sacerdotes y obispos. De las monjas con cargo de madres superioras. Como la llamada hermana Luján. Devenida por disposición del hereje Ramiro Rivas en madre superiora. De una sociedad de monjas y mujeres. Que se consagran sin autorización eclesial alguna. Ni posibilidad de que alguna vez la obtengan. De todos aquellos que pertenecen a asociaciones y sociedades con nombres que usan lo católico. Para ensartar a los millones de almas perdidas en busca de un puerto. Al que por esa vía jamás llegarán. Y por esto decimos que son falsos de toda falsedad. Y hacen el trabajo del anticristo. Ejercen engaños nacidos como los cuernos de la bestia. Que llevan a adorar a la primera bestia. Y que son aquellos reyes. Que leíamos en la referencia 3106 de Monseñor Strobinger. Para Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 que nos decía. Y los diez cuernos que viste son diez reyes. Que aún no han recibido reino. Más con la bestia recibirán potestad como reyes por espacio de una hora. Y en el versículo 13. Estos tienen un solo propósito. Dar su poder y autoridad a la bestia. Y en el 14. Estos guerrearán con el cordero. Y el cordero los vencerá. Porque es señor de señores y rey de reyes. Y vencerán también los suyos. Los llamados y escogidos y fieles. Y de todos aquellos canales que pertenecen seguramente a los buenos. Sobre los que no se advierte el padre Frédéric Faber. Que sin embargo hasta hoy hacen el trabajo del anticristo. De los puntos a tener en cuenta. Imprescindibles para poder juzgar el resto. Sobre los linajes y sus autores. Lefebvre y Tuck. Vale para todos sin excepción. Extraído del blog Betrayad Catholic. En su análisis de la situación de Tuck. Pero vale para todos los demás que se encuentran y encontraron en igualdad de situación jurídica frente a la iglesia católica. La comunicación en lo sagrado se diferencia de la simple herejía. El reverendo Carlos Agustín en su comentario sobre derecho canónico. define las sectas no católicas a las que se refiere el canon 2314 como cualquier sociedad religiosa establecida en oposición a la iglesia católica. Ya esté formada por infieles, paganos, judíos, musulmanes, no católicos o sismáticos. En este caso, se trata de sismáticos. Se requiere membresía formal para que ocurra el delito, según la ley. Y no existe membresía más formal que ser ministro en tal secta. El acto herético se expresa ya sea uniéndose a la secta o exponiendo sus creencias. En su disertación, el delito de herejía, en 1932, el reverendo Eric McKenzie afirma En cualquier caso, el delincuente incurre primero en la excomunión básica, infligida por simple herejía. Además, como pena por su delito agravado, incurre en infamia jurídica ipso facto. Exista o no posterior acción oficial de la iglesia. De Adwater, el diccionario católico, define la infamia como un estigma asociado en el derecho canónico al carácter de una persona. La infamia jurídica o infamia de la ley es una penitencia punitiva especial O pena vindicativa asociada a ciertas ofensas graves Incluye la repulsión de cualquier ministerio en funciones sagradas y la inhabilitación Antes de adentrarnos en el tema específico, para comprender a las fuerzas que nos enfrentamos Recordamos al reverendo Denis Fahy, de 1883 a 1954 En su extracto de su libro El cuerpo místico de Cristo y la reorganización de la sociedad Original de 1939, edición en español en Argentina del 2009 ¿Qué dice? Lo mismo que los miembros del cuerpo humano están siempre destinados a funcionar de tal forma de promover el bien común Que la cabeza tiene la función de discernir Así los católicos, como miembros del vasto organismo del cuerpo místico Siempre deben esforzarse por promover el programa de Cristo, su cabeza E impregnar la sociedad con el espíritu de la pertenencia a Cristo La organización cristiana de la sociedad sostiene al hombre común en la difícil tarea de vivir su vida diaria En armonía con el acto sobrenatural de su misión a la Santísima Trinidad que realiza en la misa De hecho, esta organización de la sociedad bajo Cristo es indispensable para el hombre medio Primeramente debido a la tendencia de la vida natural de los hijos caídos del primer Adán A rebelarse contra su vida sobrenatural y a arriesgar su verdadera felicidad Y en segundo lugar, porque hay fuerzas naturales organizadas, existentes, prontas a prostituirse Al egocentrismo de los seres humanos y a hacer así lo posible por lanzarlos contra Cristo Rey y la vida sobrenatural La estructura cristiana de la sociedad está destinada a servir de bastión contra estas fuerzas naturalistas O antisobrenaturales organizadas Dos de las cuales son visibles, en tanto que una es invisible La hueste invisible es la de Satanás y sus compañeros los demonios Las fuerzas visibles son las de la nación judía y la masonería Ellas apuntan en primer lugar a desobrenaturalizar la vida social, política y económica De modo que apenas deja la iglesia después de la misa El ser humano medio se encuentre impedido en sus esfuerzos para vivir su vida como miembro de Cristo Cuando ese proceso se ha prolongado lo suficiente como para agitar las semillas de la rebelión contra la vida sobrenatural En un amplio sector del organismo social, entonces comienza el ataque contra la misa La rebelión del organismo social como tal contra la misa El acto supremamente aceptable del culto a la Santísima Trinidad Y si es posible, su eliminación completa Es el objetivo final de la revolución Las revoluciones contra la iglesia católica y contra la misa No son levantamientos espontáneos de la gente Son movimientos hábilmente preparados, con mucha anticipación Por las fuerzas naturalistas mencionadas más arriba y sus subordinados La revolución es un arte Escribe Olstock Ryder en The Great Conspiracy La gran conspiración Pero los revolucionarios quisieran hacernos creer Que es un cataclismo natural Tan inevitable como una erupción volcánica Una explosión espontánea de rebelión popular Contra injusticias insufribles El arte de la revolución es aquel por el cual Una minoría pequeña, pero bien organizada Constriñe a una mayoría renuente, pero desorganizada A someterse al derrocamiento del Estado Y a la dictadura de unos pocos agitadores profesionales Que se apoderan del poder en nombre del pueblo El método sigue siendo el mismo Que en 1789 a 1793 Primero, crear una atmósfera revolucionaria Explotando los agravios existentes O las privaciones de cualquier sector de la población En segundo lugar, allí donde no los hay Se debe crear agravios populares En tercer lugar, habiendo preparado así la escena Se debe organizar manifestaciones Que darán al movimiento la apariencia De un levantamiento espontáneo de las masas En cuarto lugar, el comercio y la industria Deben ser trabados y finalmente paralizados Por huelgas y amenazas revolucionarias Creando desempleo y descontento generalizado Por último, se debe reclutar y armar fuerzas de extranjeros De criminales y de trebuanes Para dominar las fuerzas del Estado Y para inducir por medio del terror A la mayoría que cumple con la ley A someterse Y esta trágica farsa debe ser puesta en escena En nombre de todo el pueblo Y es aplaudida como una noble rebelión Contra la tiranía y la injusticia Los pobres actores engañados Sobre la escena de la revolución Son, quizás en la mayoría de los casos Inconscientes de que son los instrumentos De fuerzas superiores Los pasos señalados en la cita de Allstock Ryder Han sido expresados ahora Más sucintamente Gracias al desarrollo del arte de la revolución En manos de los que controlan a Rusia Habla de la época en que esta era comunista Y se llamaba US Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Nota del blog El programa de Moscú Fue expuesto muy cuidadosamente En The Times Del 3 de mayo de 1938 Como sigue Por ruidosamente que el gobierno de Barcelona Pueda denunciar La agresión no provocada de los rebeldes Del general Franco Sus mentores de Moscú Ya han reivindicado la instigación a la guerra civil Como un triunfo de su propia diplomacia subversiva Pues es este uno de los grados esenciales De la revolución deseada que debe seguir Está dogmáticamente aseverado el mismo curso A todos los países Estos pasos hacia el milenio obligatorio son cuatro El primero es el Frente Unido El segundo las huelgas y los desórdenes El tercero la guerra civil Y el cuarto el gobierno soviético Los tres primeros de esos grados Corresponden a los casos expuestos por Allstock Rider El cuarto no es un grado en el avance hacia el poder Es en realidad la toma del poder Por los gobernantes de Rusia Después de que hayan utilizado Con buen éxito a los nativos del país en las fases preliminares Tanto el enunciado de Allstock Rider Como el de Moscú Sobre los pasos exigidos para la preparación de la revolución Tratan de las fases últimas o finales Del avance hacia el poder Por parte de los conspiradores e intrigantes Previamente Sin embargo Donde quiera que el pueblo de un país Ha aceptado el plan divino Para el orden Se necesita generalmente Un largo periodo de agitación Para disminuir la adhesión del pueblo al mismo A ese plan Como hemos visto La estructura del plan divino Comprende los siguientes puntos Reconocimiento de la verdad De la iglesia católica Como el cuerpo místico de Cristo Vida nacional Respetuosa de su debida subordinación Al cuerpo místico Matrimonio cristiano Educación cristiana Posesión privada de la propiedad Con una organización Incorporaciones o agrupaciones profesionales Y finalmente Un medio de intercambio Que funcione para el bien común Como medida estable De las cosas vendibles Y por lo tanto No abandonando A las manipulaciones De las especulaciones privadas La preparación Desde lejos de la revolución Consistirá pues En relajar la adhesión De las mentes A esos principios De orden Inculcándoles el naturalismo Y debilitando las voluntades Del mismo modo que nuestro Señor Siempre propende A un armonioso funcionamiento De lo sobrenatural Y de lo natural Satanás propende A la división Y a la discordia Con miras al desorden Y la decadencia Todos los medios Que la manipulación Del dinero permita Serán empleados En esta obra Cine Prensa Radio Bolsa de valores Especulaciones Diferentes formas De asociación Para la diversión Etcétera En el proceso De desorganización Se prestará Una atención Especial A la inculcación Y a la propagación De la impureza San Juan Crisóstomo Señala Que es imposible Para cualquiera Que lleve Una vida impura No debilitarse En la fe Santo Tomás De Aquino A su vez Insiste En que las facultades Más elevadas Del hombre A saber La inteligencia Y la voluntad Son perturbadas Más que nada Por los pecados De impureza En su efecto Sobre la inteligencia Este vicio Es productor De ceguera Así como De precipitación Falta de reflexión E inconstancia Sobre la voluntad Produce Por una parte Amor de sí Y odio a Dios Quien es considerado Como un obstáculo En el camino Del placer Por otra parte Amor por las cosas De esta vida Junto con Negligencia E indiferencia Por la felicidad Eterna Los demonios Saben Cuán difícil Es Para los seres Humanos Desembarazarse De las trampas De este vicio Por lo que Bien podemos Comprender Por qué Con vistas A la preparación De una revolución Todos los medios Serán empleados Para propagar Los pecados De la carne Como el cine La prensa Tanto en imágenes Como en avisos Las nuevas formas Del vestido Y de la recreación Para la juventud Etcétera Las instrucciones De la amazónica Alta bendita Italiana Tomadas De documentos Capturados En 1846 Son bien conocidas Difundamos El vicio Por radio Entre la multitud Que lo respiren Por sus cinco sentidos Que se abreven Y que se saturen De él Tornad los corazones De los hombres Corrompidos Y viciosos Y no tendréis Más católicos Sacad a los sacerdotes De su trabajo Del altar Y de la práctica De la virtud Esforzados hábilmente Por llenar sus mentes Y ocupar su tiempo Con otros asuntos Nuestro objetivo Es la corrupción En gran escala La corrupción Del pueblo Por el clero Y del clero Por nosotros Una corrupción Tal Que nos permita Mandar a la iglesia A la tumba Recientemente Uno de nuestros amigos Riendose de nuestros proyectos Nos decía Para vencer A la iglesia católica Debéis comenzar Por suprimir Al sexo femenino En cierto sentido Esas palabras Son acertadas Pero ya que no podemos Suprimir a la mujer Corrompamosla Junto con la iglesia El mejor puñal Para herir Mortalmente A la iglesia Es la corrupción Cuando los seres humanos Hayan sido Embrutecidos Por la impureza Permitirán Que se los esclavice Sin hacer Ninguna tentativa Para reaccionar La resistencia A la propagación De la debilidad Y del egoísmo A través de la impureza Debe estar firmemente Asentada Sobre la doctrina De nuestra pertenencia A Cristo Y nuestra solidaridad Con él Cada pecado Es una traición A la causa Del cuerpo místico Fin de la cita Del padre Dennis Fagi La pertenencia A una secta A católica Como es el caso Del novo sordo O iglesia conciliar O iglesia del concilio Vaticano II O a una secta O sociedad secreta Como la masonería Son impedimentos Que conllevan La carga De los delitos Contra la fe Herejía Cisma Y apostasía Y la caída En la infamia jurídica O de ley Que determina Como vimos antes Una pena especial Reservada A la santa sede Para su levantamiento Ahora entonces Debemos determinar Si todo esto Recayó Sobre el cardenal Aquile Lienar Marcel Lefebvre Y sus posteriores Llamados linajes Y si el solo hecho De presentar Dudas razonables Obligará al católico A no participar De ningún rito Que estos pudieran promover Sin ser expuestos A la ofensa Del sacrilegio ¿Fue Aquile Lienar Mazón? Si bien Lo que diremos A continuación Podría decir Se cae En el terreno De la especulación Elegir creer O no En las supuestas Pruebas Y decirles Al respecto Ya es de recibo De cada uno Y por tanto Sujeto A la absoluta Subjetividad Del lector Que sopece Las usodichas pruebas Primero El mismo Marcel Lefebvre Lo aseguró Cuando la situación De Lienar Fue publicada Y denunciada Hay quienes dicen Que Lefebvre Toma conocimiento A través de una publicación Que surge Del que fuera sacerdote Luis Givila En su revista Quiesa Viva Y que le habría sido Suficiente Para salir También públicamente A aclarar Que si bien era Cierto También lo eran La validez De sus ordenaciones De sacerdote Primero Y obispo Después A manos Del mentado Cardenal Lienart Segundo A pesar de que Las citadas pruebas Sean de recibo Y creíbles Ni siquiera son Trascendentales A fin de Determinar Si las consagraciones Que profirió El mismo Marcel Lefebvre Son válidas E ilícitas O son O solo Ilícitas Porque de hecho Son inválidas Y nada puede cambiar esto Lo que se probará Luego de analizar La pertenencia A la masonería De Lienart Antes de dar paso A las mismas Me debo Una aclaración Al respecto Hay quienes dicen Que las órdenes Al sacerdocio Y a la consagración Como obispo De Marcel Lefebvre Deben ser tomadas Como válidas Por haberse llevado A cabo En el tiempo De un papa verdadero Su santidad Pio XII Y que su Invalidación Para transferir A otros La consagración Y ordenaciones Las pierde Posteriormente Debido a su pasaje De una iglesia Exógena A Católica A la pérdida De su asiento En el obispado Por aceptación De otro En una iglesia No católica Y a la usurpación De poderes jurisdiccionales Pertenecientes Al papa en vida Que lo impide Vas A partir de la muerte De su santidad Pio XII También hay quienes sostienen Que no hay pruebas Feacientes E irrefutables Acerca De la pertenencia Del cardenal Lienart A la masonería Por el origen De las fuentes De donde se habría Obtenido La tal información Y que era práctica Común De estas sociedades Secretas Lanzar estas Pertenencias A fin De sembrar No solo dudas Sino descalificar A miembros De la iglesia Que puestos En entredicho Podían generar Un daño considerable Lo que hace Que las órdenes Recibidas Y la consagración De Marcel Lefebvre Fueran válidas Lo que sea Que haya sucedido Si efectivamente Lienart fue Un omasón El caso es Que Marcel Lefebvre De todos modos No podía Otorgar Aquello que no poseía Al momento De hacerlo Como se probará Siendo así Todas las ordenaciones Sacerdotales Y consagraciones Que él Confirió Nulas Y sin efecto Esto es Inválidas Por la aplicación De Cumex Y de Bas Si consideramos Que el último Papa verdadero Fue Su santidad Pio XII Para Los que consideran Que hubo línea Sucesoria válida A partir de su muerte Al presente O hasta Alguno de los siguientes Reclamantes Al trono Por fuerza Bas La constitución Apostólica Vacantis Apostólica Sedis De su santidad Pio XII No sería De recibo También hay quienes Llegan a sostener Que no han de Tomarse en cuenta Las dudas Acerca de la Partenencia De Liena A la masonería Por haber sido Consagrado Obispo Bajo la regencia De su santidad Pio XII Debiéndose Considerar Válida La dicha Consagración Como obispo De Liena Y luego De Lefebre En ese mismo Tiempo Esto podría Ser de recibo Si las Constataciones De la inclusión Efectiva De Liena A la masonería No se hubieran Llevado a cabo Muchos años Después Del fallecimiento De su santidad Pio XII Conocido es Que los agentes De la masonería Que pudieran Estar infiltrados En la iglesia Ocupando Distintas posiciones No se iban Publicando Y dando A conocer La masonería Es una organización Secreta Y no solo Reservada Guardan Fidelidad Al secretismo Absoluto Bajo pena De perder Sus propias Vidas En la siguiente Publicación Se nos dice También La iglesia Ha anatemizado A lo largo De los siglos Y en diversas Ocasiones A las sectas Mazónicas Con documentos Magisteriales Infalibles Y por tanto Irreformables Luego Verificaremos Como un Excomulgado Ipso facto Late Sentencia No puede Ejercer Funciones Sacerdotales Y si lo hace De todos modos ¿Cuáles son Las consecuencias Para los Infortunados Ordenados Y para los Fieles Incautos? A partir De este momento Damos paso A lo que es Especulación Pruebas No determinantes Ni para algunos Siquiera Suficientes De la pertenencia De Aquile Lienard A la Masonería El grado 30 Caballero Kadosh Dejamos el link Al artículo Citamos De la siguiente Publicación El 18 De septiembre De 1947 Su excelencia Reverendísimo Marcel Lefebvre Es consagrado Obispo En Turcotin Lille Francia Por el Cardenal Lienard Grado 30 Caballero Kadosh Disculpen Las pronunciaciones El cardenal Aquile Lienard En 1924 Fue consagrado Caballero Kadosh Grado 30 De la Masonería Sacrificador De Lucifer Iniciado Perfecto Caballero De la Aigla Blanca Y Negra Que Significa Sacerdote Del Buen Príncipe Herma Frodita Una Buena Línea De Meta Sin Duda Esta Es La raíz Oculta Del Tradicionalismo Pseudocatólico Decapitado El Adonai No Chem Aquile Lienard A continuación Se muestra Una lista Cronológica De eventos Significativos En la vida De Aquile Lienard Informada En el Boletín Número 72 Del Difunto Hugo María Kellner En Nueva York Julio De 1977 Nació Nació En Lille Francia El 2 De Julio De 1884 Sacerdote Ordenado El 29 De Junio De 1907 Ingresó A la Logia Amazónica En Cambray El 15 De Octubre De 1912 Se Convirtió En Visitante En La Masonería Rosa Cruz Del Siglo 18 En 1919 Llegando Al Grado 30 Kadosh En 1924 Posteriormente Fue Consagrado Obispo El 12 De Agosto De 1928 Y Creado Cardenal Por El Papa Pío XI El 30 De Junio De 1930 Nota Entrecomillamos Obispo Porque Por Bula In Eminenti Apostolatus Especula Papa Clemente XII Fechada El 28 De Abril De 1738 Que Ya Vimos Más Arriba Se Condena Con Ex Comunión Hipso Facto Sin Necesidad De Declaración De La Iglesia A Los Que Han Dado Su Nombre A Sociedades Mazónicas Cuya Absolución Está Reservada Al Sumo Pontífice Salvo En Artículo De Muerte Lo Que Supone Una Irregularidad Para Recibir La Plenitud Del Sacerdocio Además De La Duda Positiva Que Recae Sobre La Intención Interna Lienart Lo Que Podría Hacer No Solo Ilegítima Sino Inválida La Recepción Del Episcopado Y Por Lo Tanto Todos Los Sacramentos Por El Intentados Incluso El Orden Sacerdotal Conferido A Otros Y El Episcopado A Terceros Consagrado Obispo Lienart Habría Sido Miembro De La Logia Amazónica Y Cuatro Años Antes Había Alcanzado El Grado Treinta El De Caballero Kadosh El Primer Nivel En el Que Los Iniciados Son Iniciado En Detalle Sobre Los Verdaderos Objetivos De La Masonería Como Ya Se Informó Y De Acuerdo Con Lo Que Albert Pike El Pontífice Supremo De La Masonería Universal De La Época Admitió A La Gente Común Debemos Decir Dice Adoramos A un Dios Pero Un Dios Que Se Adora Sin Superstición A Ustedes Grandes Inspectores Soberanos Les Decimos Lo Que Se Puede Repetir A Los Hermanos De Los Grados 32 31 Y 30 Todos Los Iniciados De Los Grados Altos Debemos Mantener La Religión Masónica En La Pureza De La Doctrina De Lucifer Si Lucifer No Era Dios Sino Solo Adonai El Dios De Los Cristianos Cuyas Obras Revelan Su Crueldad La Perfidia Y El Odio Del Hombre Su Barbaridad Y Repulsión Por La Ciencia Adonai Y Sus Sacerdotes Lo Calumniarían Si Lucifer Es Dios Y Desafortunadamente Adonai También Es Dios La Filosofía Religiosa En Su Pureza Y Verdad Consiste En La Creencia En Lucifer Como Adonai Albert Pike Citado En Hace De La Rive La Femme Et L'enfant Dans Le Franc Maçonnerie Universelle Página 588 Disculpen La Pobre Pronunciación En Francés Terrible La Cita Anterior No Representa Especulación Pero Es El Testimonio Así Como Un Manifiesto De Intenciones De Un Exponente Mazónico Cuyas Credenciales Son Indiscutibles Albert Pike 1809 1891 Fue El Sumo Sacerdote Estadounidense De La Masonería En 1859 Pike Fue Elegido Soberano Gran Comandante Del Consejo Supremo Del Sur Del Antiguo Y Aceptado Rito Escocesa Y Más Tarde Se Convirtió En Gran Maestro Provincial De La Gran Logia De La Real Orden De Escocia En Los Estados Unidos Y Fue Miembro Honorario De Casi Todos Los Consejos Supremos Del Mundo En 1871 Publicó Su Infame Moral Y Dogma Un Compendio De Filosofía Amazónica Terminología Procedimientos Rituales Simbolismo E Historia A A la A la A la A la Luz De A la Luz de las A la Admisiones De León Maureen Frank Masonería La Sinagoga De Satanás Podemos Creer que Lienard Era un Luciferino Y Convencido Durante Cuatro Años Antes De Su Consagración Episcopal De Hecho Incluso Las Revelaciones Más Precisas Sobre El Siniestro Fondo De Lienard Fueron Publicadas En 1970 Por El André Lesage Marquise De La Franquerie En Su Libro La Pontificia Infalibilidad Que Por Primera Vez Se Presentó A La Atención De Los Católicos Angloparlantes Por El Mencionado Doctor Hugo Kellner Ahora Citamos Del Párrafo Del Libro Del Marqués Presentado Por El Doctor Kerler En El Boletín Número 72 El Comentario Introductorio Del Médico El Nombre Completo Del Autor Es André Lesage Marquise De La Franquilla El Marqués Es Un Secretario Pontificio Chamberlain Que Vive En Luzon Vendia No Sé Si Se Pronuncia Así Francia Y Es Reconocido Como Un Conocido Historiador Con Experiencia Específica En El Campo De La Penetración De La Jerarquía Católica En Francia Y De Las Actividades Mazónicas Del Cardenal Rampolla Tales Como Su Libro Mencionado Anteriormente Demuestra El Libro Revela La Actitud Tradicionalista Del Autor El Marqués Escribe Como Se Indica Correctamente En Chiesa Viva Del Cardenal Lienar En Las Páginas 80 Y 81 De Su Libro En La Página 80 Dice Que Lienar Fue Un Satanista Que Participó En Las Misas Negras Después De La Descripción Del Papel Bien Conocido En Apoyo Del Modernismo La Suma De Todas Las Herejías Según Su Santidad Pio X Que Jugó En La Inauguración Del Vaticano II Condenant Prematuramente Por La Bula Ex Sacrabilis De Pio II Y De La Cual El Autor Dice Que Obtuvo En Ese Momento Información Exacta Sobre Lo Que Ocurría Escribe Esta Actitud Del Cardenal No Podía Sorprender A Los Que Sabían Que Pertenecía A Las Logias Mazónicas Luciferinas Esta Fue La Razón Por La Que El Autor De Este Estudio Siempre Se Ha Negado A A A El Cardenal Leonard En Las Ceremonias Oficiales Como Secretario De Chamberlain Dejamos El Link A La Bula Ex Sacrabilis De Pio II Del 18 Seguimos El Cardenal Había Sido Iniciado En Una Logia En Cambrai Cuyo Venerable Hermano Era De Biard Por Lo General Asistía A Un Albergue En Cambrai Tres En Lille Uno Valencines Y Dos En París Uno De Los Cuales Estaba Compuesto En Particular Por Parlamentarios En El Año 1919 Fue Designado Como Visitador Grado 18 Luego En 1924 Se Convirtió En El Grado 30 El Futuro Cardenal Se Reunió En El Albergue Con El Hermano De Biard Y Roger Solengro De Biard Fue Uno De Los Informadores Del Cardenal Gasparri Quien También Había Sido Iniciado En América Y Del Cardenal Harmon Arzobispo De Colonia Un Hermano Rosa Cruz Se Le Dio A Conocer En Lourdes A Un Ex Franc Masón Que El 19 De Julio De 1932 Había Sido Curado Milagrosamente De Una Herida Supurada En Su Pie Izquierdo Izquierdo Durante Catorce Años Una Curación Reconocida Por La Oficina De Verificación Este Milagroso Caballero El Señor B Nos Dijo Que En Los Días En Que Asistió A Una Logia De Lucifer Se Reunió Con El Cardenal Lienard A Quien Reconoció Quedándose Estupefacto Lienard Naturalmente Habría Caído En Una Apostasía Cada Vez Más Profunda De La Fe En Los Doce Años Transcurridos Desde El Día En Que Prestó Juramento Y Se Sometió A Las Obligaciones De La Franc Mazonería En 1912 Una Irregularidad Para Recibir Las Ordenes Mayores Según El SICA Además Estaría Necesariamente Dedicado Al Darrocamiento De 1924 Cuatro Años Antes De Su Consagración Como Obispo En Vista De Lo Anterior Parece Ser Más Que Razonable Dudar De Las Intenciones De Aquile Lienard En Recibir Las Ordenes Episcopales Asumidas En El Momento De Su Consagración De Una Manera Absolutamente Sacrílega Y Usurpando La Jurisdicción Es Obviamente Imposible Exagerar La Importancia De La Correcta Intención Dar La Recepción Del Sacramento De La Orden Que Por Un Contrario Hace Nulo El Sacramento En Este Sentido La Iglesia Enseña Cualquier Hombre Bautizado Que Tenga La Intención De Recibir El Sacramento De Las Ordenes Sacerdotales O Episcopales Puede Hacerlo Válidamente William E. Adis Y Thomas Arnold Diccionario Católico Página 627 De 1885 Uno de los principales medios por los cuales la elogia siempre ha tratado de destruir a la iglesia fue invalidar sus sacramentos y hacer los sacrílegos, la abominación ante los ojos de Dios. Este hecho se estableció definitivamente en la obra clásica El Cuerpo Místico de Cristo y la Reorganización de la Sociedad de 1943 del padre Denis Fagil, que fue una de las principales autoridades y estudioso de la masonería durante el siglo XX. 1885 Por lo tanto, cualquier orden hecha por Lienar puede considerarse cuestionable, nula o peor aún, sacrilegio, por dos razones, por las órdenes episcopales propias de Lienar y luego por su intención no correcta de administrar los sacramentos de la iglesia. 1885 Confirmación de la bula ex cum apostolatus officio. 1885 Nunca olvidemos, al mismo tiempo, la bula de Pablo IV, ex cum apostolatus officio, confirmada en su totalidad por San Pio V, en el que dice 1885 A continuación insertaré, confirmación de la bula cum ex apostolatus officio, nunca olvidemos, al mismo tiempo, la bula de Pablo IV, cum ex apostolatus officio, confirmada en su totalidad por San Pio V, en el que se dice que, a continuación insertaré, en la dicha publicación, la traducción al español obtenida de otra publicación donde se lee más claramente la tan importantísima bula, sin defectos en su traducción. 1885 También la citada bula aparece, confirmada, en toda su extensión en el Derecho Canónico de 1917. Bula cum ex apostolatus officio, sobre autoridades heréticas y la nulidad del papado de un hereje. Del papa, Pablo IV, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria del asunto. Exordia El papa tiene el deber de impedir el magisterio del error. Primero, ya que nuestro oficio apostólico, divinamente confiado a nos, a pesar de nuestros méritos indignos, nos impone el específico cuidado de la grey del Señor, y por ello, en pro de su fiel custodia y saludable dirección, según costumbre del pastor que vela, debemos vigilar asiduamente y prever con gran atención. Ah, que sean excluidos del rebaño de Cristo los que en esta época, exigidos por sus pecados y apoyándose con suficiente conciencia sobre su propio criterio, no sólo se alzan contra la disciplina de la fe ortodoxa, de modo bastante pernicioso y habitual, sino que se empeñan en escindir la unidad de la iglesia católica y la túnica inconsútil del Señor, pervirtiendo la inteligencia de las sagradas escrituras con quiméricos fingidos artificios. Ve, y que no continúen su magisterio de error, quienes desprecien ser discípulos de la verdad. Uno, más alto está el desviado de la fe, más grave es el peligro. Dos, no os considerando tan grave y peligrosa esta realidad, al punto que el romano pontífice, que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y mantiene sobre pueblos y reinos la plena potestad, y a todos juzga sin que nadie pueda juzgarlo en este mundo, si fuera sorprendido en una desviación de la fe, podría a su vez ser impugnado. Tercero, y puesto que donde se concentra un peligro mayor, allí se debe resolver con mayor cumplimiento y diligencia, para que los falsos profetas, u otros que también poseen jurisdicción secular, no tiendan lazos deplorables a las almas simples, que arrastren consigo hacia la perdición y mortal condena, condena pueblos innumerables, encomendados a su cuidado y gobierno en las cosas espirituales o temporales, y para que no suceda alguna vez que veamos nosotros en el lugar santo, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Cuarto, deseando cuanto podamos, con la ayuda de Dios y en razón de nuestro cargo pastoral, atrapar las zorras porfiadas en destruir la villa del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño, no sea que parezcamos perros mudos, impedidos de ladrar, quedemos arruinados como malos campesinos si seamos comparados con un mercenario. Segundo, el pontífice confirma todos los castigos establecidos contra herejes y sismáticos, tras madura deliberación de estos problemas con nuestros venerables hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con su consejo y unánime consentimiento, aprobamos y renovamos por nuestra autoridad apostólica, todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción, privación y de cualquier otro tipo establecidas y promulgadas de cualquier modo, contra herejes o sismáticos, por cualquiera de los romanos pontífices, predecesores nuestros o por sus delegados, incluso mediante sus disposiciones no recopiladas, por los sacros concilios aceptados por la Iglesia de Dios, por decretos de los santos padres, por estatutos o cánones sagrados, y por constituciones u ordenanzas apostólicas. Y queremos y decretamos que las antedichas sentencias, censuras y castigos sean observados perpetuamente y restablecidas y mantenidas en vigoroso cumplimiento, si por casualidad no lo están, y asimismo que incurra en ellas cualquiera de los siguientes. Primero, los que hasta ahora hayan sido atrapados, confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber caído en alguna herejía, incurrido en sisma o de haberlas suscitado o cometido. Segundo, o bien los que en el futuro, Dios por su clemencia y bondad para con todos se digne impedirlo, se desvíen de la fe o caigan en herejía, incurran en sisma o lo susciten o cometan, y sean sorprendidos, confiesen o sean convictos de haberse desviado o de haber caído, incurrido, suscitado o cometido, cualquiera sea el Estado, grado, orden, condición y preeminencia que ostenten, aunque resplandezcan por una dignidad eclesiástica episcopal, arzobispal, patriarcal, primacial u otra mayor, o por el honor del cardenalato, o por el cargo de una alegación ya perpetua, ya temporaria, de la sede apostólica en cualquier destino, o asimismo por una autoridad o excelencia mundana, de conde, varón, marqués, duque, rey y emperador. Tres, privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o sisma, impone otros castigos aprelados y personajes desviados de la fe. Y considerando a sí mismo, a, que es digno espantar con el temor de los castigos a quienes no se abstienen del mal por amor a la virtud, b, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores, cuyo deber es enseñar a los otros y darles buen ejemplo para su permanencia en la fe católica, al prevaricar pecan más gravemente que los demás, pues no sólo se pierden a sí mismos, sino también arrastran a la perdición y al pozo de la muerte, pueblos innumerables, confiados a su cuidado y gobierno, o sujetos a ellos de algún otro modo, con el mismo consejo y consentimiento de los venerables cardenales, por esta nuestra constitución que valdrá a perpetuidad y en repudio de un crimen tan grande como no puede, como no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, desde la plenitud de la potestad apostólica sancionamos, establecemos, decretamos y definimos que perdurando en su vigor y eficacia y adquiriendo efectos las sentencias, censuras y castigos antedichas, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores, que hasta ahora, como ya dijimos, hayan sido sorprendidos, confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber caído en herejía, incurrido en sisma o de haberlo suscitado o cometido y los que en el futuro se desvían de la fe o caigan en herejía, incurren en sisma o de haberlo suscitado o cometido y sean sorprendidos, confiesen o sean convictos de haberse desviado o haber caído en herejía incurrido en sisma o de haberlo suscitado o cometido ya que en esto resultan más culpables que los otros además de las sentencias, censuras y castigos antedichos primero, por eso mismo y sin ningún procedimiento de derecho o de hecho sean privados a perpetuidad entera o totalmente como inhabilitados por lo demás e incapaces, para ello de sus órdenes e iglesias catedrales incluso metropolitanas, patriarcales y primadas del honor del cardenalato del cargo de cualquier legación así como de voz activa y pasiva y de toda autoridad y de los monasterios beneficios y oficios eclesiásticos con y sin cura seculares y regulares de cualquier orden que hayan obtenido como título encargo, administración u otro carácter cualquiera por cualquier concesión y dispensa apostólica y en los cuales o por los cuales hayan tenido algún derecho también de cualquiera de los usufructos rentas o intereses anuales acumulativos reservados y asignados a ellos y asimismo de condados varonías, marquesados, ducados reinos e imperios 2. y sean considerados como relapsos y removidos en todo y para todo incluso aunque antes hubiesen abjurado públicamente en juicio de tales herejías 3. y nunca jamás puedan ser restituidos repuestos reintegrados o rehabilitados a su prístino estado o a iglesias catedrales metropolitanas patriarcales y primadas al cardenalato u otro honor a cualquier otra dignidad mayor o menor a voz activa o pasiva a su autoridad a monasterios y beneficios o a condados varonías marquesados ducados reinos e imperios 4. antes bien queden al arbitrio de una potestad secular que atienda debidamente a su castigo salvo que al mostrarse en ellos indicios de verdadero arrepentimiento y frutos de condigna penitencia por benignidad y clemencia de la misma sede haya sido recluidos en algún monasterio o en otro sitio regular para cumplir penitencia perpetua en el pan del dolor y el agua de la compunción quinto y deben por ellos ser tenidos tratados y reputados como tales y como tales evitados y excluidos de todo consuelo humanitario por todos los personajes de cualquier estado grado orden condición y preeminencia y por cuanto sean poderosos en virtud de cualquier dignidad eclesiástica incluso episcopal arzobispal patriarcal y primacial u otra mayor en virtud de asimismo del honor del cardenalato o de una autoridad o excelencia mundana incluidas las del conde varón marqués duque rey y emperador cuarto pronta solución de las vacancias de los oficios eclesiásticos que los poderosos de derecho de patronato o denominación para los beneficios vacantes o causa de herejía a causa de herejía estén obligados a presentar otras personas dentro de los plazos de la ley sexto y quienes hayan alegado tener derecho de patronato o de nombrar personas idóneas para las iglesias catedrales incluso metropolitanas patriarcales y primadas o para los monasterios u otros beneficios eclesiásticos vacantes por privaciones de esta clase a fin de que tales cargos no estén expuestos a los inconvenientes de una vacancia prolongada sino que librados ya de la servidumbre de los herejes sean concedidos a personas idóneas que dirijan fielmente a los pueblos respectivos en las sendas de la justicia estén obligados a presentar ante nos o ante el romano pontífice reinante a la sazón las personas idóneas para esas iglesias monasterios y beneficios dentro del tiempo establecido por derecho o por sus concordatos o convenios pactados con esta sede séptimo de otro modo transcurrido ese plazo por ello mismo y de pleno derecho sea de vuelta a nos o al romano pontífice reinante la plena y libre disponibilidad de las iglesias monasterios y beneficios antedichos quinto excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o sismáticos los que favorecen a los herejes incurren en los castigos aquí descriptos octavo y además quienes conscientemente hayan actuado de cualquier modo encubriendo o defendiendo a los así sorprendidos confesos o convictos o favoreciéndolos creyéndoles o enseñando sus doctrinas incurren por ello mismo en la sentencia de excomunión y quedan sin honra y no sean ni puedan ser admitidos con voz ni en persona ni por escrito ni por medio de un delegado o procurador en los oficios públicos o privados en los consejos o sínodos en un concilio general o provincial en el cónclave de cardenales o en cualquier reunión de fieles o elección de una persona o para prestar testimonio sean también inestables y no participen en la sucesión de herencia además nadie está obligado a responderles por ningún asunto y en caso de ser jueces ninguna fuerza tengan sus sentencias ni sean sometida a su audiencia causa alguna y de ser abogados ténganse por nulo su patrocinio si fueran escribanos carezcan totalmente de vigor o eficacia los documentos por ellos redactados 11 además resulten privados por ello mismo a los clérigos de todas y cada una de sus iglesias incluso catedrales metropolitanas patriarcales y primadas y de sus dignidades monasterios beneficios y oficios eclesiásticos incluso los antes especificados obtenidos por ellos de cualquier modo que sea b y tanto ellos como los laicos también ya especificados e investidos en las dignidades antedichas de cualquiera reinos ducados dominios feudos y bienes temporales que posean 12 y tales reinos ducados dominios feudos y bienes sean confiscados pasen al dominio público y sean otorgados en derecho y propiedad a quienes los ocupen primero siempre que estos se hallen bajo nuestra obediencia o la de nuestros sucesores los romanos pontífices canónicamente electos y en la sinceridad de la fe y la unidad de la santa iglesia romana sexto nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la fe los prelados y pontífices que antes de su promoción se hayan desviado manifiestamente de la fe católica quedan privados por ello mismo de toda autoridad y su oficio y promoción son nulos y no pueden convalizar convalidarse en virtud de ningún pacto agregamos lo siguiente si en cualquier tiempo fuere evidente que algún obispo incluso con cargo de arzobispo patriarca o primado o un cardenal de esta iglesia romana incluso como se dijo en función de legado o asimismo un romano pontífice se hubiera desviado de la fe católica o hubiera caído en alguna herejía incurrido en sisma o los hubiere suscitado o cometido antes de su promoción o de la asunción como cardenal o pontífice romano que tal promoción o asunción se anula irrita e inane incluso si se hubiera realizado con acuerdo y consentimiento unánime de todos los cardenales y que no pueda considerarse válida o tener validez por el recibimiento del cargo por la consagración o por la consiguiente posesión o cuasi posesión de mando y administración por la entronización o adoración de ser romano pontífice por la obediencia que todos le hayan prestado o por haber transcurrido un tiempo cualesquiera en tales situaciones 15 y no sea tenida por legítima en ninguna de sus partes 16 y ni se considere que se ha otorgado o se otorga facultad alguna de administración en lo espiritual o en lo temporal a esas personas por su promoción a obispos arzobispos patriarcas o primados o por su asunción como cardenales o como pontífice romano 17 por el contrario todas y cada una de sus declaraciones hechos actos y directivas así como cualquiera de las consecuencias subsiguientes carezcan de fuerza y no otorguen en adelante ninguna confirmación ni derecho a nadie 18 y las personas así promovidas o asumidas por ello mismo y sin agregado de ninguna declaración sean privadas de toda dignidad lugar honor título autoridad oficio y potestad séptimo los fieles no deben obedecer sino evitar a los desviados en la fe sea lícito a sus subordinados apartarse impunemente de su obediencia y devoción 19 y a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos si antes no se hubieran desviado de la fe ni hubieran sido herejes ni hubiesen incurrido en sisma o lo hubieran suscitado o cometido tanto a los clérigos seculares irregulares como también a los laicos a los cardenales incluso los que hayan intervenido en la elección de ese pontífice previamente desviado de la fe hereje o sismático o hayan dado otro tipo de consentimiento o le hayan prestado obediencia o adorado y a los castellanos prefectos capitanes y oficiales incluidos los de nuestra ciudad materna y de todo el estado pontificio y asimismo a los obligados o sometidos por vasallaje juramento o fianza ante los así promovidos o asumidos seales lícitos a apartarse en cualquier momento e impunemente de la obediencia y devoción a los así promovidos y asumidos b evitarlos como si fueran magos paganos publicanos sueres y arcas aunque sin embargo esas mismas personas subordinadas siguen constreñidas a la fidelidad y obediencia de los futuros obispos arzobispos patriarcas primados cardenales y al romano pontífice que asuma canónicamente c y para mayor confusión de los así promovidos y asumidos invocar contra éstos el auxilio del brazo secular si quisieran continuar su gobierno y administración 20 y los que se aparten en tal caso de la fidelidad y obediencia a los así promovidos y asumidos no por eso queden expuestos a las represalias de alguna censura o castigo como quedan los que escinden la túnica del señor octavo validez de los documentos antiguos y derogación sólo de los contrarios derogación de los documentos contrarios no valen en contrario las constituciones y ordenanzas apostólicas ni los privilegios indultos y letras apostólicas concedidas a esos obispos arzobispos patriarcas primados y cardenales ni otras providencias de cualquier tenor y forma y con cláusulas de cualquier tipo ni los decretos incluso los otorgados de motu proprio a ciencia cierta y con la plenitud de la potestad apostólica o por medio de consistorios o de cualquier otro modo tampoco los aprobados en reiteradas ocasiones los renovados y los incluidos en el cuerpo del derecho ni los convalidados por cualquier capítulo de un cónclave incluso con juramento confirmación apostólica o cualquier otra reválida ni los jurados por nosotros mismos en efecto considerando de modo expreso las disposiciones de todos estos documentos como a la vista e incorporados palabra por palabra y de los que permanecerán en vigor en otros aspectos las derogamos expresamente esta vez solo en lo específico lo mismo que las de cualquier otro documento contrario noveno decreto de publicación solemne orden de publicación y a fin de que las letras presentes lleguen a conocimiento de todos los interesados queremos que las mismas o una copia de ellas la cual decretamos debe merecer plena confianza cuando esté refrendada por la firma de un notario público y provista con el sello de alguna persona con dignidad eclesiástica sean publicadas y fijadas en Roma por alguno de nuestros heraldos en las puertas de la basílica del príncipe de los apóstoles y de la cancillería apostólica y en el extremo del campo de flora y que se le ordene la fijación de la copia en esos lugares y que sea suficiente dicha publicación fijación y orden de fijar la copia y se tenga por solemne y legítima sin que deba requerirse o esperarse otra publicación 10 licitud de las acciones contrarias y sanción divina sanción contra los infractores por lo tanto que a ninguna persona le sea lícito infrigir este texto de nuestra aprobación renovación sanción estatuto derogación voluntades y decreto ni contradecirlo con temeraria audacia si alguien pretendiera intentarlo sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor 1559 el día 15 anterior a las calendas de marzo en el año cuarto de nuestro pontificado 15 de febrero de 1559 firma del Papa y de los cardenales Pablo obispo de la iglesia católica el Señor es mi auxilio siguen las firmas de 31 cardenales y del sello abro un paréntesis para agregar el siguiente comentario del blog de amor de la verdad por Moimunan acerca de la vigencia plena y codificada de esta bula cum ex apostolatus oficio análisis y vigencia por Moimunan el primero de julio del 2015 esta bula es la verdadera bestia negra de aquellos que quisieran ver en Roma a un papa hereje apóstata y no católico por ello rebajan su valor al meramente disciplinar y temporal sin vigencia en la actualidad niegan su infalibilidad y le quitan todo alcance incluso el obvio de que ningún hereje adquiriría su jurisdicción por el consenso de la iglesia y de que siempre habría físicamente sucesores de San Pedro para ellos lo mejor es quitarla de en medio y así poder disfrutar de su papa hereje y apóstata incluso he leído en quien sostiene estas pésimas ideas que no habría inconveniente en que el papa fuera ateo sin duda tampoco tendría inconveniente en ver al anticristo en persona a cargo de la autoridad de la iglesia como sería un papa verdadero a él deberíamos obediencia y sumisión eso sí verían cumplida su pésima interpretación del concilio Vaticano I acerca de que siempre habría perpetuos sucesores de San Pedro en la sede de Roma pues que lo disfruten esos espíritus que en el fondo adolecen de amor a la herejía y al error y necesitan un falso papa para confirmarlos no en la fe sino en sus diabólicas mentiras esta republicación va dedicada a quienes asaltan el blog con ideas ya refutadas mil veces pero que les son muy caras para así confirmarse en la negación de la promesa de Cristo que dijo he rogado por ti para que tu fe no falle este post dice muy munán ha sido publicado en el blog dos veces yo dejo el link al archivo donde se analiza la plena vigencia y codificación de esta bula en todos sus ítems lo cual aconsejo leerlo a profundidad continuamos a partir de aquí aquí Leliena reconocido como mazón por el propio Marcel Lefebvre también está impedido por la siguiente bula in eminenti apostolatus especula del papa Clemente XII traducimos bula in eminenti apostolatus especula de su santidad Clemente XII de condenación de las sociedades o conventículos de libres constructores o de francmasones bajo pena de incurrir en excomunión ipso facto cuya absolución es reservada al sumo pontífice excepto en el artículo de la muerte Clemente siervo de los siervos de Dios a todos los fieles de Jesucristo salud y bendición apostólica elevado por la providencia divina al grado más superior del apostolado aunque muy indigno de él según el deber de la vigencia pastoral que se nos ha confiado hemos constantemente secundado por la gracia divina llevado nuestra atención con todo el celo de nuestra solicitud sobre lo que se puede cerrando la entrada a los errores y a los vicios servir a conservar sobre todo la integridad de la religión ortodoxa y a desterrar del mundo católico en estos tiempos tan difíciles los peligros de las perturbaciones primero también hemos llegado a saber aún por la fama pública que se esparcen a lo lejos haciendo nuevos progresos cada día ciertas sociedades asambleas reuniones agregaciones o conventículos llamados vulgarmente de francmasones o bajo otra denominación según la variedad de las lenguas en la que los hombres de toda religión y secta afectando una apariencia de honradez natural se ligan el uno con el otro con un pacto tan estrecho como impenetrable según las leyes y los estatutos que ellos mismos han formado y se obligan por medio de juramento prestado sobre la biblia y bajo graves penas a ocultar con un silencio inviolable todo lo que hacen en la oscuridad del secreto pero como tal es la naturaleza del crimen que se descubre a sí mismo da gritos que lo manifiestan y lo denuncian de ahí las sociedades o conventículos usodichos han dado origen a tan fundadas sospechas en el espíritu de los fieles que el alistarse en estas sociedades es para las personas honradas y prudentes contaminarse con el sello de la perversión y de la maldad y esta sospecha ha tomado tanto cuerpo que en muchos estados estas mencionadas sociedades han sido ya hace mucho tiempo proscritas y desterradas como contrarias a la seguridad de los reinos dos por eso reflexionando nosotros sobre los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones o conventículos no solamente para la tranquilidad de los estados temporales sino también para la salud de las almas y que por este motivo de ningún modo pueden estar en armonía con las leyes civiles y canónicas y como los oráculos divinos nos imponen el deber de velar cuidadosamente día y noche como fiel y prudente servidor de la familia del señor para que esta clase de hombres lo mismo que los ladrones no asalten la casa y como los zorros no trabajen en demoler la viña no perviertan el corazón de los sencillos y no los traspasen en el secreto de sus dardos envenenados para cerrar el camino muy ancho que de ahí podría abrirse a las iniquidades y que se cometerían impunemente y por otras causas justas y razonables conocida de nos siguiendo al parecer de muchos de nuestros venerables hermanos cardenales de la santa iglesia romana y de nuestro propio movimiento de ciencia cierta después de madura de liberación y de nuestro pleno poder apostólico hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas dichas asociaciones asambleas reuniones agregaciones o conventículos llamados de francmasones o conocidos bajo cualquier otra denominación como nos los condenamos los prohibimos por nuestra presente constitución valedera para siempre tercero por eso prohibimos seriamente y en virtud de la santa obediencia a todos y a cada uno de los fieles de Jesucristo de cualquier estado gracia condición rango dignidad y preeminencia que sean laicos o clérigos seculares o regulares aun los que merezcan una mención particular osar o presumir bajo cualquier pretexto bajo cualesquiera color que éste sea entrar en las dichas sociedades de francmasones o llamadas de otra manera o propagarlas sostenerlas o recibirlas en su casa o darles asilo en otra parte y ocultarlas inscribirse agregarse y asistir o darles el poder o los medios de reunirse suministrarles cualquiera cosa darles consejo socorro o favor abierta o secretamente directa o indirectamente por sí o por medios de otros de cualquier manera que esto sea como también exhortar a los demás provocarlos obligarlos o hacerse inscribir en esta clase de sociedades hacerse miembros y asistir a ellas ayudarlos y mantenerlos de cualquier manera que esto sea o aconsejarles pero nosotros les ordenamos en absoluto que se abstengan enteramente de estas clases de sociedades asambleas reuniones agregaciones o conventículos esto bajo pena de excomunión en que incurren todos contraviniendo como arriba queda dicho por el hecho y sin otra declaración de la que nadie puede recibir el beneficio de la absolución por otros sino por nos o por el pontífice romano que entonces exista a no ser en el artículo de la muerte cuarto queremos además y mandamos que tanto los obispos y prelados superiores y otros ordinarios de los lugares que todos los inquisidores de la herejía se informen y procedan contra los transgresores de cualquier estado grado condición rango dignidad o preeminencia que sean los repriman y los castigan con las penas merecidas como fuertemente sospechosos de herejía porque nosotros les damos y a cada uno de ellos la libre facultad de informar y de proceder contra los dichos transgresores de reprimirlos y castigarlos con las penas merecidas aún invocando para este efecto si necesario fuera el auxilio del brazo secular quinto asimismo la mano de un notario público y selladas con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica se dé el mismo crédito que se daría a las presentes si fuesen representadas en el original sexto que no sea permitido a hombre alguno infrigir o contrariar por una empresa temeraria estabula de nuestra declaración condenación mandamiento prohibición e interdicción si alguno presume atentar contra ella sepa que incurrirá en la indignación de Dios todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo dado en Roma en Santa María la Mayor el año de la encarnación de nuestro Señor 1738 el cuarto de las calendas de mayo 28 de abril octavo año de nuestro pontificado Clemente Papa Pío XII fin de la cita a la bula por otro lado tenemos el mismo TUC del que hablaremos más tarde diciendo en su carta el arzobispo Ngo Dintuc a Monseñor Lefebvre acerca del problema de la validez de su ordenación Rochester Nueva York 14616 USA Monseñor me he enterado de que en la actualidad se encuentra usted en un mal estado de salud por este motivo deseo decirle algo usted fue ordenado obispo por el cardenal Lienar ahora bien este cardenal jamás fue un creyente de nuestra religión por lo que la ordenación de usted a cargo de él es nula yo estoy dispuesto a ordenarle sacerdote y consagrarle obispo o encontrar un obispo que aceptara ordenarle y consagrarlo en secreto en cuanto respecta a los seminaristas a los que usted ha administrado la ordenación sacerdotal usted estaría entonces preparado para transmitirles el sacerdocio o para encontrar un obispo por ejemplo yo mismo que lo ordenara todo esto en el más estricto secreto solo salido por usted y por mí Pierre Martín Do Dintuc Arzobispo Dintuc Arzobispo Marcel Lefebvre es muy habitual en él hizo caso omiso de esta generosidad dicen de Monseñor Pierre Martín Do Dintuc por lo que sigue la duda sobre la validez del sacerdocio conferido por su linaje lo que obliga a abstenerse de recibir los sacramentos de los sacerdotes que provienen de él esto dicho por la publicación no por mí yo tengo total certeza de que es inválido y que además esto lo dice otro que es inválido se lo dice a Monseñor cito entre comillas Lefebvre otros motivos que hacen inválida e ilícita las órdenes y consagraciones de Marcel Lefebvre y todo su linaje ya hemos visto y leído que Marcel Lefebvre perdió el oficio y jurisdicción al adherirse a la secta de Pablo VI perdón sigo otros motivos que hacen inválida e ilícita las órdenes y consagraciones de Marcel Lefebvre y todo su linaje ya hemos visto y leído que Marcel Lefebvre perdió el oficio y jurisdicción al adherir a la secta de Pablo VI en 1965 según el canon 188 numeral 4 continúa diciendo la articulista y según la bula cum ex apostolatus oficio y que la ordenación sacerdotal de Richard Nelson Williamson a manos del mismo Marcel Lefebvre fue el 29 de junio de 1976 cuando ya había perdido Marcel Lefebvre su autorización y jurisdicción para ordenar primero y recibir de este mismo Lefebvre la consagración episcopal en 1988 en la fraternidad sacerdotal San Pio X lo hacen dentro de infamia de ley por haber caído en los tres delitos contra la fe según el canon 2295 de la que sólo puede salir bajo el proceso de abjuración que es de exclusividad de la santa sede y siendo excomulgado él y todos sus consagrados como dice el decreto del santo oficio del 9 de abril de 1951 así como la encíclica ad apostolorum principis de el año 1958 y siendo dicha consagración nula y sin efecto por usurpación de los poderes y jurisdicción del papa como dicen las actas apostólicas de 1946 en el numeral 3 que figura en las páginas 65 a 99 de la constitución vacantis apostólica sedes de 1945 dictada ex cátedra siendo magisterio infalible dichos de Marcel Lefebvre sobre los obispos consagrados en desobediencia papel de nuestros obispos dice al estar su función ministerial limitada a la administración de los sacramentos del orden y de la confirmación nuestros obispos no reciben ni asumen ninguna jurisdicción episcopal sobre los sacerdotes o los fieles dicho esto en su entrevista en Fideliter en 1989 monseñor Lefebvre declara allí que los cuatro obispos están ahí para ordenar sacerdotes y administrar la confirmación para reemplazarme y para hacer lo que yo he hecho durante años por lo demás evidentemente los superiores de distrito están asignados a un territorio determinado y en la medida de sus posibilidades acuden al auxilio de las almas que lo llaman porque estas almas tienen derecho a recibir los sacramentos y la verdad derecho a ser salvadas entonces nosotros acudimos en su auxilio y el llamado de estas almas nos confiere el derecho previsto por la ley canónica de dirigirnos hacia ellas en su carta del 29 de agosto de 1987 a los cuatro candidatos monseñor Lefebvre ya había explicado que el objetivo principal de esta transmisión es conferir la gracia sacerdotal para la continuación del verdadero sacrificio y la gracia del sacramento de la confirmación a los niños y a los fieles que se los pida monseñor insistió sobre la adhesión de sus cuatro obispos a la santa sede y su servicio a la fraternidad o suplico permanecer unidos a la sede de pedro a la iglesia romana madre y maestra de todas las iglesias en la fe católica íntegra expresada en los símbolos de la fe en el catolicismo del concilio de trento conforme a lo que se os ha enseñado en vuestro seminario permaneced fieles en la transmisión de esta fe para que el reinado de nuestro señor llegue nota a la que él marcel le febre consideró era la iglesia católica en todas las herejías que él mismo sostuvo había cometido roncal y montini durante el conciliábulo vaticano segundo quienes por las leyes de la santa iglesia católica ipso facto habían caído de sus sillas y eran tan inválidos y nulos como cualquier usurpador al trono de pedro fin de los dichos de marcel lefebre sobre los obispos consagrados en desobediencia posteriormente todos ellos fueron expulsados de la fraternidad a la que fueron llamados por su ordenación y posterior consagración una excelente elección de su fundador aclarando tanto sobre la creación de un nuevo orden episcopal y sacerdotal estos son los reyes que recibirían de la bestia el poder para reinar solo por una hora por escaso y limitado tiempo poder dado de la bestia el anticristo montini ambos lefebre y tuc obtuvieron ese falso poder dado por el mismo montini el anticristo profetizado del bandidaje de satanás revistiendo de falso poder a los suyos para engañar a las ovejas del redil de cristo continuamos con el tercer punto obispos sin autoridad intención sacramental válida del blog de Moimunan en amor de la verdad estas conclusiones que son el final del estudio de este artículo para el caso tuc lo es también para el efebre y cualquier otro después de ellos dejo el link al artículo de el blog de Moimunan y continuamos diciendo nos dice el articulista para agravar aún más la dudosa validez de muchos de los obispos católicos tradicionales de hoy muchos de estos obispos enseñan que no poseen autoridad de hecho no es raro escucharlos declarar públicamente que sus poderes se limitan a proporcionar sólo los sacramentos a los fieles pero más allá de eso profesan que no tienen autoridad dicen que su única función episcopal reside en dispensar los sacramentos al abrazar esta teoría lo que estos hombres han hecho fue crear un nuevo episcopado uno sin precedentes históricos o apoyo doctrinal porque en ninguna parte ya sea en la historia de la iglesia o en sus doctrinas se puede encontrar un obispo de los sacramentos solamente es un invento nuevo simplemente lo inventaron y como con casi todas las novedades católicas que no proceden de la autoridad legítima de la iglesia contiene un error pero de acuerdo con el alcance de este artículo simplemente consideraremos el error de esta nueva teoría sobre cómo afecta la validez de las consagraciones episcopales quienes deseen examinar este error con mayor detenimiento son dirigidos a los obispos católicos tradicionales poseen autoridad los sacramentos efectúan lo que significan es de fe que los sacramentos del nuevo pacto contienen la gracia que significan fundamentos del dogma católico y es aquí donde nuestros santos obispos sacramentales tienen problemas para que el sacramento de la consagración episcopal signifique algo más que la mera dispensación de los sacramentos es decir que también significa la concesión del poder de enseñar y el poder de gobernar antes de continuar con este punto debe notarse en primer lugar que todos los obispos del rito latino reciben exactamente el mismo rito de consagración no existen ritos de consagración separados para los obispos residenciales y los no residenciales también es digno de mención que al 31 de diciembre de 1961 la iglesia católica tenía 2.342 obispos 1.370 eran obispos residenciales y 972 obispos titulares ¿qué es un obispo? por el arzobispo Joseph Urtasun en realidad en 1962 nos dice esto significa que el 42% de todos los obispos eran obispos no residenciales una minoría muy considerable de nuevo todos consagrados según el mismo rito entonces hay un único rito sacramental de consagración y este rito necesariamente debe producir lo que significa estos dos puntos están fuera de discusión lo que el rito de la consagración produce en todos los obispos a continuación se presentan algunos extractos del rito de consagración de un obispo que evidencia el otorgamiento del poder no sólo para santificar sino también para enseñar y gobernar el juramento observaré con todas mis fuerzas y haré que otros observen las reglas de los santos padres los decretos ordenanzas o disposiciones apostólicas reservas disposiciones y mandatos el examen pregunta le darás a cada una de las personas para las que estás ordenado tanto por palabras como por ejemplo las cosas que entiendes de las escrituras divinas recibirás mantendrás y enseñarás con reverencia las tradiciones de los padres ortodoxos y las constituciones decretales de la santa y apostólica sede observarán y enseñarán con la ayuda de Dios la castidad y la sobriedad también anatematizarás cada herejía que surgirá contra esta santa iglesia católica después de la graduación el consagrador le dice al obispo electo un obispo juzga interpreta consagra ordena ofrece bautiza y confirma después de la unción de la cabeza con aceite sagrado dice dale oh señor las llaves del reino de los cielos todo lo que atare en la tierra que sea atado igualmente en el cielo y todo lo que desatar en la tierra que también se desate en el cielo cuyos pecados él retendrá déjalos retener y remite los pecados de quien quiera que él remita que sea el servidor fiel y prudente a quien pusiste oh señor sobre tu familia concédele señor una silla episcopal para gobernar tu iglesia y las personas comprometidas con él sé su autoridad sé su poder sé su fuerza todo lo que ates en la tierra será atado también en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo esta expresión metafórica de atar y desatar indica el poder de hacer leyes de juzgar y de castigar satis conitum de el papa león 13 de 1896 bendición del personal pastoral ováculo o dios que sostiene la debilidad humana bendice a este personal y en la clemencia de tu bondad misericordiosa opera internamente de las maneras de este tu servidor lo que externamente designa entrega del personal pastoral ováculo recibir el personal de la oficina pastoral de modo que en la corrección de los vicios es posible que con amor intenso que se pronuncia sin ira suavizando las mentes de sus oyentes mientras que las virtudes que fomentan sin descuidar el rigor de la disciplina a través del amor de tranquilidad el báculo es un símbolo de autoridad y jurisdicción esta idea se expresa claramente en las palabras del pontificio romano con el que se presenta el bastón al obispo electo es luego como dice Durandus a cargo de los prelados para indicar su autoridad para corregir vicios estimular la piedad administrar castigos y por lo tanto gobernar y gobernar con gentileza templada con severidad de la enciclopedia católica de 1908 Crozier al colocar los evangelios sobre los hombros de un obispo recién consagrado recibe el evangelio y predica a las personas comprometidas contigo es de destacar que la ley de la iglesia otorga a los obispos residenciales y titulares el privilegio de predicar en cualquier parte de la faz de la tierra siempre que no estén explícitamente prohibidos por un obispo residencial particular dentro de su propia diócesis canon 349 después de que un obispo recién consagrado ha sido guiado por la iglesia oh dios el pastor y gobernante de todos los fieles mira con tu misericordia a este tu siervo a quien has designado sobre tu iglesia y concédete te suplicamos que tanto por palabra como por ejemplo él pueda edificar a todos aquellos que están a su cargo de manera que con la grey de confiada a él él pueda alcanzar la vida eterna por lo tanto uno puede ver a partir de estos diversos extractos que el asunto y la forma de este sacramento significa el concepto tradicional de un obispo el de santificar enseñar y gobernar es aquí donde creo que los obispos de sacramentos sólo entran en conflicto con el requisito de la iglesia de una intención sacramental válida porque niegan que poseen algún poder para enseñar y gobernar intención sacramental ya hemos cubierto anteriormente en este artículo los requisitos mínimos de la iglesia para una intención sacramental válida la simple intención de hacer lo que hace la iglesia este no es un obstáculo difícil de superar de hecho es un obstáculo tan bajo que uno ni siquiera tiene que saber cuál es la intención de la iglesia con respecto a un sacramento en particular basta simplemente con la intención de hacer lo que la iglesia hace al otorgar ese sacramento eso es todo lo que se requiere sin embargo hacer lo que hace la iglesia al conferir un sacramento significa hacerlo de acuerdo con la mente de la iglesia eso es evidente por sí mismo si alguien intencionalmente hace algo diferente a la mente de la iglesia no puede afirmar que tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia ahora la verdad teológica indiscutible de que los sacramentos significan la gracia que efectúan y efectúan la gracia que significan según apostólica cure de león 13 de 1896 nos obliga a concluir que el sacramento de la consagración episcopal que significa el otorgamiento del poder enseñar y gobernar en realidad otorga esos dos poderes de lo contrario no afectaría lo que significa por lo tanto se deduce que todos los obispos católicos de rito latino debidamente consagrados poseen los tres poderes de santificar de enseñar y de gobernar la distinción entre poseer el poder y tener la autorización para ejercer el poder no es pertinente aquí porque nuestros obispos de los sacramentos solo no solo niegan la autorización otro tema sino que también niegan la posesión pero nuestros obispos de sacramentos solo no creen que este poder de gobernar y enseñar se aplique a ellos ellos abiertamente proclaman que no lo poseen por lo tanto es lógico que cuando confieren o reciben consagración episcopal no tienen la intención de otorgar o recibir estos dos poderes esto pone en duda la suficiencia de su intención la mente de la iglesia es otorgar los tres poderes de santificar enseñar y gobernar como lo muestra claramente el sacramento de la consagración la mente de nuestros obispos sacramentales es simplemente otorgar el poder de santificar mientras se omiten los otros dos poderes de enseñanza y gobierno al hacerlo claramente tienen la intención de algo diferente de lo que el rito mismo pretende si nuestros sacramentos solo los obispos adoptaran esta creencia después de sus respectivas consagraciones no tendría ningún efecto sobre sus órdenes episcopales pero si el obispo que otorga este sacramento o el candidato que lo recibe creía en esta teoría en el momento de la consagración su intención sería adversa o al menos incompleta no estaría en conformidad con hacer lo que hace la iglesia esto por supuesto haría que este sacramento como mínimo sea dudosamente válido cuarto conclusión final en resumen sabemos que la validez del sacramento de las órdenes para quienes afirman ser obispos o sacerdotes católicos requiere el mínimo estándar de certeza moral que Marcel Lefebvre y su progenie no cumplen con el estándar mínimo de certeza moral y por lo tanto no pueden en la práctica ser aceptados como obispos católicos que aquellos consagrados por el obispo Tuck y su progenie no han cumplido con el estándar mínimo de certeza moral y por lo tanto no pueden en la práctica ser aceptados como obispos católicos que aquellos obispos que consagran un obispo mientras retienen la intención de otorgar los poderes de enseñanza y gobierno no han cumplido con el estándar mínimo de certeza moral y por lo tanto no pueden en la práctica ser aceptados como obispos católicos fin de la cita del artículo en el blog de amor de la verdad de Moïmuna de Jorling antes de pasar a los casos puntuales de las consagraciones de Tuck veamos lo siguiente cita de Teresa Stanfield Benz en Betrayed Católic sobre el caso Tuck Lefebvre y los tradicionalistas el papa pio 12 declara inválidas las órdenes tradicionalistas nos dice Teresa el arzobispo Godin Tuck y Marcel Lefebvre no pudieron crear válidamente sacerdotes y obispos durante un interreño porque no se pudo obtener un mandato papal y la confirmación del nombramiento episcopal el nombramiento de los obispos y la emisión del mandato papal ha estado reservada exclusivamente a los romanos pontífices durante siglos presumir la posesión del mandato papal y la confirmación de cualquier nombramiento al episcopado es por tanto una usurpación de la jurisdicción papal según la infalible constitución electoral de 1945 del papa pio 12 vacantis apostólica sedis vas que invalida cualquier intento de consagración además los hombres que nunca llegaron a ser obispos difícilmente podían establecer seminarios u ordenar sacerdotes válidamente actos que sólo pueden ser ejecutados por un obispo válidamente consagrado en comunión con el romano pontífice algunos afirman que las supuestas órdenes transmitidas por tuc y lefebre no pueden considerarse inválidas porque estos hombres fueron aprobados y nombrados bajo el papa pio 12 pero la validez de las ordenaciones consagraciones de lefebre y tuc en las décadas de 1970 y 1980 y las ordenaciones posteriores conferidas por sus obispos ha sido cuestionada incluso por los tradicionalistas durante décadas por lo tanto ya son dudosos y deben evitarse pero esto no es todo porque al presumir la validez de estas ordenaciones y consagraciones sin una decisión de la santa sede los tradicionalistas usurpan la jurisdicción papal porque sólo el papa puede determinar tal validez por tanto dicha presunción es nula inválida y sin efecto vas también inválida el ejercicio de cualquier orden recibida después de 1958 incluso por obispos aprobados bajo el papa pio 12 tal como lo han hecho los cáritas del papa pio sexto y otros decretos papales debido a su adhesión al no sordo y más tarde a las sectas tradicionalistas los hombres que transmitían estas órdenes incluso si usaban el antiguo rito eran al menos sospechosos de comunicatio insacris y por lo tanto se presumía que habían incurrido en esta censura según el canon 2200 y sin duda también en otras censuras el canon 2200 los declara culpables hasta que el papa determine lo contrario presumir el levantamiento de estas censuras y penas reivindicativas lo que es claramente un acto de jurisdicción papal es usurpar dicha jurisdicción por lo tanto cualquier ejercicio de estas órdenes incluso si son válidas constituye una presunción de absolución y dispensa de estas censuras una usurpación de la jurisdicción papal que las vuelve nulas sin valor e inválidas es un hecho probado e indiscutible que la única fuente jamás citada para proporcionar jurisdicción a lo largo de la historia de la iglesia es el romano pontífice quien tiene la jurisdicción suprema de la iglesia afirmar que tal jurisdicción es suministrada en su ausencia por la ley misma es un absurdo ya que el derecho canónico mismo se basa en el derecho papal y la existencia perpetua del romano pontífice y decir que es suministrado por cristo es una herejía protestante condenada en el concilio de 30 según el de sincher 960 y 967 vas prohíbe apelar al principio de suministro e invalida cualquier apelación como una usurpación de la jurisdicción papal durante un interreño también se anula cualquier intento de cambiar o derogar el derecho canónico esto incluiría la violación del canon 6 numeral cuarto que exige que los tradicionalistas se adhieran a la antigua ley sobre la herejía lo que significa que no se necesita ninguna sentencia declarativa para su existencia el canon 104 reflejado en bas que invalida todo lo hecho por error el canon 147 que requiere que para poseer jurisdicción el clero ciertamente válidamente ordenado o consagrado debe recibir primero un cargo de la autoridad competente el canon 200 que exige la presentación de prueba de competencia el canon 804 que exige la presentación del célebre para celebrar la misa en lugar distinto de la propia diócesis del sacerdote y el canon 2265 numeral 1 que prohíbe a los excomulgados avanzar a las órdenes y estos son sólo algunos de muchos por lo tanto los tradicionalistas no son más que laicos que simulan los sacramentos y esto lo sabemos infaliblemente por boca del papa pío 12 cristo nos advirtió que en estos tiempos seríamos inundados por falsos pastores asalariados y falsos cristos en decisión vinculante aprobada por el papa pío 12 sobre el canon 147 que declara inválido a cualquiera que pretenda poseer jurisdicción sin que primero se le haya asignado un cargo en la iglesia por autoridad eclesiástica competente el santo oficio describe a tales hombres como ladrones y asaltantes que no han entrado por la puerta según consta en las actas apostólicas sedis 42 de la página 601 huye entonces mientras puedas no sea que tales hombres te roben esa perla de gran precio tu salvación eterna así que como vemos no importa ya probar si de origen estos dos le febre por la intención de un mazón a la hora de ordenarle sacerdote quiso o no quiso hacer lo que la iglesia católica apostólica y romana manda y quiere conferir y en el caso de Tuck cuando este perdió la potestad jurisdiccional de consagrar si al momento mismo de aceptar el nombramiento de Roncalli luego de Pablo VI o bien lo hizo ya al momento de haber conferido las consagraciones bajo pecado de retener o no retener el poder de la consagración ambos hombres están absolutamente fuera de la potestad de jurisdicción para poder consagrar por lo dicho anteriormente y por haber usurpado las potestades del sumo pontífice en vida durante el tiempo de la vacancia y del interreño invalidando todos sus actos a partir de ese momento fin de la cita de Betrayad Catholic de Teresa Stanfield Benz sobre este punto en otra parte del texto Teresa Stanfield Benz dice en tiempos ordinarios se considera válida una consagración hecha por un obispo hereje como lo era Roncalli incluso antes de su elección pero el que recibe las órdenes también el que consagra queda automáticamente excomulgado y se le prohíbe ejercerlas según el canon 2370 el reverendo Carlos Agustín comenta esta suspensión ipso iure dura hasta que la sede apostólica la dispense expresamente luego enumera lo siguiente en sus notas a pie de página porque el derecho de ordenar obispos pertenece sólo a la sede apostólica como declara el concilio de Trento no puede ser asumido por ningún obispo o metropolitano sin obligarnos a declarar sismáticos tanto a los que ordenan como los que son ordenados invalidando así sus acciones futuras esta cita está tomada de la Cáritas del Papa Pío VI de 1791 emitida contra tres obispos que consagraron a otro obispo sin el mandato papal Agustín señala que figura como fontes o ley antigua para el canon 2370 comentando que este es un ejemplo de su efectiva aplicación durante un interreño el ejercicio de estas órdenes es una usurpación de la jurisdicción papal suponiendo el cese de la censura que sólo puede ser levantada por el Papa y una violación del derecho canónico por lo tanto cualquier acto intentado por estos hombres mientras se encuentran bajo esta censura durante un interreño es nulo y sin valor fin de la cita de Teresa Stanfield Benz con el que concluimos este segundo audio vídeo que va del efebre a TUC y en el tercer audio vídeo de las fuerzas de la disolución y el gran engaño de la gran apostasía a la gran tribulación nos extenderemos de las consagraciones y ordenaciones de TUC sobre su validez e invalidez ab мик K K K K K K K Gracias.